¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Mola! Desde luego es... distinto. ¿Y cómo se llama esta nueva monstruosidad? Te está preguntando cómo te llamas. ¡Gax! ¡Es alucinante! ¿Y qué es un Gax? Yo qué sé, me ha venido a la cabeza. ¡Ah! ¡Da igual cómo te llames! Lo que debes hacer es detener a esa criatura. ¡Héroe en acción, Ben! Ya te digo. Bueno, veamos qué puede hacer Gax. No hay palabras que describan cómo me está molando todo esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Retiro todo lo malo que haya dicho sobre los tentáculos! ¡Bueno colega, sé que tienes que andar por aquí! ¡Acércate y arreglaremos esto como dos buenos monstruos superpoderosos! ¡Oh! ¡Esta vez no! ¿Cómo lo llevas, tío? ¡Veo que no muy bien! ¡Eh, vale! ¡Hora de ponerse en serio! ¡Si puedes hacer esos agujeros, quizá también puedas entrar en ellos! ¡Está claro que aún no has superado esta fase de la lava y el fuego, eh! ¡Eso no ha molado! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma ya! ¿Lanzo rayos por los ojos? ¡A eso lo llamo yo un superpoder! ¡Viva el rey calamar espacial del láser, Gax! ¡Toma láser! Gracias por ver el video.